Buenos días Ibi, Cangaro, nuestra querida periodista de investigación de Tandil, una estrella en el firmamento de Radio Rebelde. A esta compañera la conozco. Buen día Ibi. Hola, buenos días. Buen Juan Domingo para todos. Así es, muchas gracias. ¿Qué novedades tenemos? Estamos de regreso después de un mes de enero de vacaciones, espero que hayan pasado bien. Y pasaron cosas, como diría alguien que no queremos mentar. Pasaron cosas en enero. Pero sigo interesada e investigando, como ustedes bien saben, el intento de magnicidio, el atentado a Cristina, que considero que es el suceso más grave desde el 83 a esta parte, y que preanuncia, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero para mi modo de ver preanuncia un año bastante complicado con esta gente que tiene pulsión de muerte, ¿no? Y que a mi entender, además, este atentado fue casi como un ensayo para ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sabemos que, en este caso específico, funcionaron muy bien. La pata judicial fue muy subordinada al poder político que quiere a Cristina Muerta, y en lo posible al peronismo inexistente, y la pata mediática que además genera opinión pública en relación al suceso. La causa sigue, obviamente, la tiene, como sabemos, Capuchetti, y Capuchetti en este tiempo ha seguido sosteniendo lo que todos vemos, y que es el absoluto desinterés en investigar algo, y en lo posible también obstaculizar cualquier tipo de investigación conexa. De hecho, las causas que tiene, por un lado, el intento de asesinato, y por el otro, la otra causa, que está en otro juzgado, que involucra a Revolución Federal, siguen siendo dos causas separadas cuando hace rato que deberían estar unificadas, porque está clarísimo que la gente de Revolución Federal tuvo incidencia directa en el intento de magnicidio, y en el accionar de todos estos actores que hemos ido desgranando en otras emisiones de este programa. Entre ellos la vecina, la famosa vecina de Cristina, de quien hemos hablado en alguna ocasión, que ni siquiera fue citada a declarar, y que debería estar, como mínimo, respondiendo a algunas preguntas básicas y elementales, ¿no? A esta altura está claro que ha tenido un rol participativo cuasi directo, por lo menos en los meses previos, haciendo inteligencia concretamente con las actividades y idas y venidas de Cristina como su vecina, albergando en su casa a gente de Revolución Federal, y asistiendo desde arriba a los que estaban abajo haciendo inteligencia. Todo eso está registrado por ellos mismos, inclusive, no es que una especula. Esto es dato concreto, con filmaciones y fotografías, que ellos mismos suben a sus redes sociales. Cuando digo ellos mismos, digo la vecina, digo los líderes de Revolución Federal, el abogado de Jonathan Morel, que estuvo en la calle haciendo inteligencia y filmándose dos días antes del intento de magnicidio, las mujeres de equipo republicano, algunos varones que pertenecen al mismo grupo, o sea, la vecina tendría que estar dando algunas explicaciones. Pero supongamos... Aunque sea como testigo, ¿no, Ibi? Claro, como testigo, porque decís, uy, es toda una suma de casualidades. Supongamos ese manto de piedad y hagámonos eco de lo que ella dijo, siempre con ese tono tan beatífico en la televisión, que todo fue una suma de casualidades, que ella es una mujer muy expansiva, que le abre las puertas de su casa a todo el mundo. Supongamos que esa ingenuidad la tuvo hasta el primero de septiembre. Pero pasado el primero de septiembre, y teniendo claro quién fue cada uno y qué rol tuvo en el intento de magnicidio, la ingenuidad ya se desvanece. Entonces, si ella sigue recibiendo en su casa a las mismas personas, manteniendo las mismas actividades políticas y demás, entonces ya no hay ingenuidad, hay complicidad. Te digo una cosita más, Ibi. Si yo no tuviera nada que ver, yo me presento y digo, mire, no tengo nada que ver, contesto lo que usted quiera, pero ella no se presentó. Claro. No, 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 claro que no. Pero además, al recorrer sus redes sociales, cuando ella creyó, o muchos, o en realidad fue así, se apaciguaron los ánimos y el tema pretendió pasar al olvido, a partir de octubre y noviembre, si uno revisa las publicaciones de Jimena de Tesanos Pinto, que de ella estamos hablando, cuando decimos la vecina de Cristina, cuando revisamos sus publicaciones, vemos que en Twitter, por ejemplo, tiene unos posteos de una inusitada violencia, de un odio y de una brutalidad manifiestas, como por ejemplo, ponderar las acciones de la dictadura recuperando la figura de Videla, y lo hace explícito, hablando del terrorismo y de su combate, sus posteos ante la muerte de nuestra querida Eve, ella postea un pañuelo con materia fecal encima, o sea, unas cosas de una violencia y una bestialidad tremendas, que no se condicen con esa imagen que ella pretende dar de señora ingenua y amorosa, pero además hace alusión al intento de asesinato, tiene dos posteos, en noviembre y en diciembre, donde ella burlonamente y entre risas, porque pone esos emojis de risitas, dice que en realidad fue toda una puesta en escena, que a Cristina le apuntaron con un arma que no era tal, sino que era una pistola de agua, y que lo que le dispararon fue agua en el rostro, bueno, esa mujer es la que sigue recibiendo en su casa a la gente de Revolución Federal, a las mujeres de equipo republicano, una mujer que además, Jimena de Tesanos Pinto, cuando reviso el Veraz y los informes del Banco Central, veo que hasta noviembre del 2021, figuraba en Veraz como amorosa incobrable categoría 5, y a partir de noviembre, no solo cubre todas esas deudas, pasa a categoría 0, sino que además le adjudican un crédito del HSBC, el banco que justamente mencionaban como uno de los responsables del incendio de Aeron Bonten. Ah, mira. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Sos moroso, categoría 5, y a los 20 días te dan un crédito al que cualquiera de nosotros no podría acceder? Y si uno mira las fechas, dice, uy, esto sucedió en noviembre del 2021, fue el mismo mes y el mismo año en que ella da su primera nota mostrando su casa y su rostro como vecina de Cristina al diario La Nación. Todo esto es público, lo puede chequear cualquiera de los que nos escuchan. Y coincidentemente con eso, en fecha, en noviembre del 2021, es cuando, por otro lado, aparece la fundación, entre comillas, de la carpintería de Jonathan Morel, que se supone que puso esa carpintería con la indemnización que le dieron por haber trabajado 3 o 4 meses en un call center. Está claro que aquí hay dinero, que hay algún tipo de financiamiento y que hay explicaciones que tienen que dar. Eso por un lado. Por otro lado, estuve siguiendo los pasos de Milman. Como ustedes saben, vengo denunciándolo y exponiéndolo desde hace rato y para mi orgullo, con bastante éxito, al menos en lo político, porque quedó pasado de lado, digamos, por las huestias de su jefa y amiga directa, que es Patricia Bullrich. Pero me sorprendieron dos cosas que pasaron en este mes, mientras él estaba de vacaciones en Pinamar, en la casa que alquiló por 12.000 dólares. Una es que, quien declaró en su contra, contra o exponiéndolo como el testigo del bar Casablanca que dijo haberlo escuchado entre risas decir cuando la maten yo voy a estar rumbo a la costa junto a sus dos asesoras modelo, este hombre está siendo amenazado, está siendo hostigado, perseguido, sufrió un ACV. Eso me parece que tiene una vinculación directa, ¿no? ¿Quién y por qué lo amenazarían? Si no, cuando fue testigo contra Milman, Milman que además le hizo una denuncia por falso testimonio, por calumnias e injurias, sin haber sido citado a declarar nunca por Capuchetti. Milman aún no declaró en la causa. Sin embargo, cuando él denuncia a su denunciante, ahí inmediatamente, en 24 horas, se hicieron eco de su denuncia en esta persecución al testigo, ¿no? Mientras tanto, Milman fue... No, los teléfonos siguen sin ser peritados. Los teléfonos de las amigas de Milman. Claro. Cuando este testigo, que no vamos a nombrar, porque justamente su persecución vino porque la jueza Capuchetti hizo público algo que era confidencial, digamos, y por eso lo han hostigado, cuando este hombre va a declarar lo que vio en la confitería Casa Blanca, la jueza Capuchetti se tomó 20 días para citar a las secretarias. Las secretarias fueron, después de 20 días, no presentaron ningún teléfono, no se les preguntó prácticamente nada, a pedido de la querella, varios días después, vuelven a presentarse con los teléfonos, ya que con enorme presión de la querella, y entonces ellas dicen, no, no, pero nos asesoramos y borramos todo. Y no pasó nada con eso. Los teléfonos siguen sin peritar, recién ahora aparentemente fueron nuevamente pedidos los teléfonos, pero para ser peritados a partir del primero de septiembre. O sea, todos los días previos, cuando ellas estuvieron reunidas con Milman en Casa Blanca, esos días sus teléfonos no serán peritados. Pero bueno, aparte de la cadena de complicidades y de apañamiento político muy evidente y muy manifiesto, y lo que intuyo es que hay como una suerte de negociación interna con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Milman es su mano derecha, su alfil, desde hace ya muchísimos años, desde que estaban juntos en el Ministerio de Seguridad, e hicieron muchísimos negocios juntos. Algunos ya quedaron al descubierto y que son los que justamente dejaron de lado a Milman como las coimas a esta metalúrgica, pero por supuesto hay muchísimo más y Patricia Bullrich no puede de ninguna manera ignorar eso. Entonces, tengo la sensación que han hecho como un pacto de silencio entre Bullrich y Milman de decir, yo te cubro y vos te callás, digamos, porque los dos tienen mucho por decir del otro, digamos. Entonces hay como una suerte de pacto de silencio y en ese pacto de silencio tengo la impresión de que negociaron que el rol que ocupaba Milman en algún punto ahora lo ocupe Florencia Retamoso. ¿Quién es Florencia Retamoso? La esposa de Milman, que es diputada provincial y si uno revisa todas las publicaciones partidarias, digamos, tanto de Bullrich o en las redes sociales de Retamoso, esta mujer empieza a tener un rol preponderante que antes no tenía. Está en todos los videos, en todas las fotos y en todas las actividades que han tenido en enero en la costa de la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich con Florencia Retamoso atrás o al lado teniendo el mismo espacio de divulgación, de imagen e inclusive discursiva porque habla previamente a los discursos que da Bullrich. Entonces me da la sensación que cambiaron de figurita si es Retamoso ahora sobre quien deberíamos poner la lupa porque es otra mujer que además no solo es la esposa de Milman sino que además tiene también una caterva de asesores, 18 asesores que en total se llevan casi 5 millones de pesos del gobierno de la provincia de Buenos Aires que pagamos todos nosotros. Esos asesores son la niñera de la hija, la mujer que le limpia la casa, la profesora de tenis, la instructora de canto, estudia canto. Esos son los asesores de Florencia Retamoso. Así que bueno, con relación a este tema es todo lo que vengo viendo que pasó en enero, veremos ahora en febrero ya sin la feria judicial cómo siguen las causas. Mensaje de Mónica con K. Dice Ivi, gran compañera periodista, pregúntele por la conexión crónica que ahora parece que se lavó la cara, ¿puede ser? Bueno, la conexión crónica es concreta y también es parte en este ballet como siempre digo todas las figuras se repiten y tienen como una suerte de nado sincronizado, ¿no? La conexión crónica tiene que ver en un primer momento se decía que fue Alejandra Rowe quien había llevado a Brenda Uliarte al canal crónica. Mi presunción es otra. Esa muchacha es muy de menor cuantía y sin embargo para mí tiene un rol muy preponderante una muchacha de 20 años ni siquiera llegó a la mayoría de edad que se llama Delfina Mesa y se hace llamar Delfina Wagner en homenaje a Wagner el músico en el que se inspiraba Hitler, ¿no? Delfina Wagner es una influencer mediática libertaria con un discurso nazi tiene fotos con Biondini tiene tatuajes de simbología nazi y demás y es parte de este grupo al que yo o ellos mismos se hacen llamar Ministerio del Odio de quienes también les hable que son todos estos influencers de derecha con millones literalmente millones de seguidores como Danan el presto el presto que fue amante de Brenda Uliarte y demás Delfina Wagner estaba era una chica rosarina que había llegado a Buenos Aires en marzo de 2022 más o menos y en marzo de 2022 llegó a Buenos Aires desde Rosario empezó a tener invitaciones algunos medios acicateada por ese espacio libertario de mi ley y demás y consigue trabajo como panelista en crónica en agosto pensemos las fechas pensemos una línea de tiempo en agosto de 2022 consigue trabajo como panelista en crónica ese mismo día ese mismo mes a los pocos días aparece Brenda Uliarte dando esa nota en la avenida corrientes el extracto el fragmento de esa nota que Brenda Uliarte como vendedora de copitos da en la avenida corrientes hablando de los planeros y demás ese fragmento que no son más de tres minutos y en cualquier otra circunstancia hubiera pasado inadvertido es recortado y viralizado desde la cuenta de twitter de uno de los del ministerio del odio amigo de Delfina Wagner como eso se viralizó justamente porque hay que pensar como se manejan las redes las viralizaciones muchas veces son potenciadas como eso había tenido esa difusión instigada por ellos mismos a los pocos días Brenda Uliarte va al piso de crónica y es entrevistada por Delfina Wagner precisamente Delfina Wagner pensemos del grupo del ministerio del odio amiga del presto el presto que fue amante de Brenda Uliarte y a su vez Delfina Wagner es muy amiga de la vecina de Cristina hay videos juntas hay fiestas en las que participamos juntas y hace unos pocos días estuvieron juntas estrachando a este la los supuestos dictadores según ellas que vinieron a la Argentina o sea hay un vínculo este hechizo ahí abriste a pedido de la compañera el capítulo crónica nuevamente poniendo en escena a los actores de toda esta maquinación que independientemente de los nobeles de estos muchachos y chicas tuvo una financiación muy importante y este gente que sabía lo que iba a suceder cuando estuviera de viaje cerramos aquí porque podemos darnos dos horas más escuchándote con toda la información que nos estás tirando pero no sé si somos capaces de absorberla todas juntas me parece brillante lo que escuchamos el domino que viene te hablo entonces si te parece de otro tema que también me importa mucho y que estuve desgranando este tiempo que es la captura internacional de Daniel Cheruti un genocida de Automotores Orleti de la banda de Aníbal Gordon que me interesa mucho desarrollar ese tema también si te parece para la próxima si señora y además estamos anticipando la posibilidad de que seas una de las nuevas estrellas de Radio Rebelde con tu propio programa cantería muchísimas gracias lo espero con mucha ilusión Ivi, ídola muchísimas gracias feliz Juan Domingo gracias a ustedes un abrazo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener un abrazo no se puede tener no se puede tener un abrazo no se puede tener un abrazo en mi justicia